madre de dios qué calor qué tal chicos chicos buenos días cristina cristina vamos a comenzar el paseo lo vas a documentar también qué tal hermancito aquí estás colado con la pandilla bueno hemos venido aquí a serigrafiar el coche de automóviles no nos lo entregan por la tarde con una parte de él chicos van a ir a venir al parque vamos entonces porque aquí nos vamos a ver a la montaña cristina otra vez tuvo aquí en el canal una atrevida bueno samantha qué tal saluda a tus a tus seguidores qué tal todo hasta educando perfecto y eso cómo se juega a explicar a la gente no estamos estás en vivo pues no se vuelven a google porque estamos no quiere explicar pues están recién levantados lo hemos peinado y todo pero todavía estamos acudiendo les aparece arroz al sal de aquí vamos a ver el parque vamos al parque se llama lavanda y romero que sí germán confirmado que podemos utilizar las las los asaderos solamente se consume la bebida pero puesta de tu carne y todo el sábado o sea que ya después de las vacaciones vengo para acá para festejar mi cumpleaños a después de eso y nos viene aquí a hacer un asado por la mañana aquí va a buscar la carne la pata y todo lo que haga necesario bueno si ya está pagamos para ella que voy a mostrar acá el parque está bonito oye saben que lo bueno que como alta al tener tanto árbol pues la sombra es buena 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 buenísima bien o sea que podemos venir aquí solamente para los clientes de aquí en porque este es un es un local social bien aquí puede entrar la comida sobre todo el abuelo que le gusta mucho esto hoy abuelo mira 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 para que vengas a asar hay que traer el carbón claro menos la bebida recuerden la bebida hay que consumirla aquí si no no les dejan asar nada además no hay peligro está todo controlado o sea que no tenemos que ensuciar el planeta y tú qué haces ahí chiquillo al tobogán a ver vamos a ver ya se le quitaría la prensa estaba dormido que los hago madrugar para disfrutar qué tal mira está mojado nos vamos ahora de paseo chicos a dónde vamos a ir bueno este lo vamos a titular el viaje a ninguna a ninguna parte bueno si vamos a ir a montaña buscar un asado donde nos ven con carne asada carne asada bueno tú ya tienes 10 años ya no te gustan cosas de bebés como artú no cuáles son tus hobbies a mí oye y tú y tu canal de sami sami canal que vamos a hacer un nuevo canal para o lo vas a utilizar el mismo canal quieres hacer un canal de youtube o no no sólo tic toc que no quiere salir así explicando cosas ni nada o sea bueno más que pereza es que quiere otro formato y tú quieres el youtuber él sí qué quieres explicar juegos qué más jueguitos qué más quieres explicar a los chicos qué quieres enseñarles aquí es jugar con plastilina como le hiciste el otro día vale un día esto hacemos un hacemos hacemos un vídeo para que lo explique por eso te hacemos un vídeo en para que lo expliques en inmóviles y en automóviles a que es dos vídeos uno habla hablando de temas de coches y en otras cosas de lugar bueno estamos yendo hacia el coche vamos a este es el viaje a ninguna parte recuerden no tenemos plan no tenemos nada aquí estamos despidiendo ya del toyota ser y cada dios no hemos mostrado nada porque es una sorpresa no vamos a mostrar nada amigos bueno hermanito es el que va a buscar ahora dónde vamos a comer busca carne pescado que no carnecita 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 carne en un buen restaurante de montaña ese es el pedido yo voy cogiendo carretera hasta ahí vamos a que es al coi supuestamente germán iba a invernar hoy y va a caer en casa por aquí pero bien 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 a mí lo que me gusta aquí que no hay ningún día es igual ningún día es igual dice señor porque tiene que ser igual no es obligatorio mira aquí se fue las fotos de sélica con el escenario bueno pues ya les iremos contando dónde vamos a ir a comer donde vamos a ir a comer como dijo hasta artur nos vemos ahora en el siguiente como es que dices ahorita vuelvo hasta la próxima hasta la próxima bueno sí señor ya podemos carretera y manda bye bye bueno ya estamos aquí en polo mira lo que nos encontramos la casa gabriel miró casa museo la familia dio permiso para que aquí se coloque toda la colección del señor escritor más famoso de aquí de de la zona y de españa ayuntamiento polo de la marina muy cerca de la anuncia muy cerca de venidor la verdad que es muy bonito al pueblo de polo es lo que decía que no estaba agua de pueblo de agua de pueblo de este pueblo que sigüenza debió hace 20 años tiene un dulzor de dejo amargo pero de verdad química que todavía es más verdad lírica Gabriel miró de su libro años y leguas que es el libro donde habla pues de este pueblo ¿no? 7.964 bueno esta es la entrada polo vale esto ya para aquí para acá es la anuncia bueno y aquí toda la rotonda separa todo ¿no? y ahí incluso salimos hacia venidor pero fuimos a ver que comemos fuimos a ver que comemos y al final no encontramos nada porque todo es tascas y solamente hay platos combinados hamburguesas y la y la misión nuestra pues era sinceramente es un calor mis hijos comenzaron a decir tengo hambre papá tengo hambre no eso no voy a comer porque realmente veníamos a comer platos de aquí de la zona ¿no? nos han dicho que las las bolitas de maíz son muy 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 famosas aquí y más platos de aquí típicos bueno que Gabriel miró también se los comía ¿no? entonces dijimos vamos a ver a google que no se recomiendan pues no hay restaurantes o sea nos dijeron hay prácticamente en los tres restaurantes incluso una señora nos vio con el perro nos dijo que nos vayamos muy allá para comer con la perrita entonces me parece muy mal porque en realidad con estos calores y decirte que te vayas con el perro para allá y que comas donde ella quiera pues no lo siento mucho gracias por todo pero bye bye goodbye dasvidani eh y sin querer queriendo como dijo el chavo del 8 en México nos hemos venido aquí como última opción última opción estoy encantado con el restaurante se llama me imagino que estarán en valenciano calangels.net vale vamos a promocionar muy bien incluso voy a venir con mi esposa a comer a comer solos aquí no por no por no traer los niños sino porque realmente la carta que hay aquí es para morirse está muy buena entonces bueno les vamos a pasar amablemente también el vídeo a ellos porque nos ha gustado el trato y a todo el mundo que llega mira se me rompió la mascarilla tome una se la regalo no pasa nada o sea el trato es excelente además nos han dado una habitación para nosotros solos con airecito y la perrita no las han dejado entrar porque es un aire totalmente aislada no te saque increíble increíble el trato o sea cinco estrellas vamos a ver cómo están estos chicos ya hemos pedido ya la cervecita fresquita te vas a pedir de comer carnecita o pollito carne quieres hoy pero tú no eres vegetariano no ya no me decías que era lo típico de aquí las bolas de las pelotas de maíz que más siempre arroz y tú qué vas a comer que te gusta que te parece un buen filete sí bueno vamos a ver la carta aquí está el cuadro que aparece de atrás sí 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 cómo se llama el autor ricardo que da ricardo avenidaño ángeles mira un pan artesanal solo he hecho para este restaurante vamos a probarlo a ver está calentito escúchale escúchale como dijo ratatú y le escucha el pan hoy maravilla como suena bueno rico delicioso bueno campai a tu saludo oye hoy él iba a invernar pero lo trajimos a los chicos de entrante aparte del pan ahora nos han traído un delicioso gazpacho de tomate de la puerta proba proba don jimmy qué tal la flor se puede comer ha dicho bueno señores seguimos con la sardineta 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 yo no soy mucho de sardineta ni para que respetar pero vamos a probarla vamos a probarla Samantha le gusta la sardineta ya no es de pesca vamos a probarla a ver que tal está eso que trae pimiento rojo pimiento verde aceite chiquitito calabacinos para mí que trae muy rico delicio 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 de con la sardineta normal y corriente la tortillita de maíz la tortillita de maíz con un poquito de verdura y bacalao salado que buena pinta buena pinta en valenciano estaba diciendo bueno ponemos los platos abajo para los anotamos los ponemos abajo del vídeo para que ustedes sepan pero chicos esto es comida tradicional de la zona adiós cómo está el trigo que a mí me encanta el trigo maíz perdón pues sí sabe a maíz sí sí este restaurante están completos la tenemos médico yo le dije que iba a venir médico a ver lo que se mordió y que no y permíteme que voy a hacer voy a pasar por delante perdón pero no tranquilo esto es una coca de daxa coca de daxa la daxa es maíz por eso ese colorcito que tiene así rojo me trae un poquito de carne para ella por favor qué pinta tiene muy bien muy bien los chips son natural sí en mandorina así como en mano a ver sorry sorry no son likes probar 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 señores probar probar señores mmm mmm prueba no puedes percibir su plan no muchas gracias ¿Vas a ver? como es duro voy a probar la coca de daxa no lo veis no lo veis ahora sí en caldo es bueno sopita 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 todos los papás tienen super poder tenemos el poder de enfríar las cosas el poder de la paciencia el poder soy psicólogo también ¿Quieres una cenahoria o algo pero perrito? no no es una cenahoria ¿Quieres una cenahoria y uno? decía me encanta sí pero no le gusta a hablar de las cenahoria es halito las cenahoria y ella le roba la cenahoria sí ¿le traigo una? gracias видите ¿solo mi o cenahoria ni o cenahoria todo es de caballeras? crispina crispina la medicina que bueno juguete sala buena se ahí come sala buena Bueno chicos, vamos a seguir, quedan platos, nos queda el solo millo, parece, creo. ¿En qué era esto? Esto de verdad. Natural, ¿eh? Bueno señoras y señores, niñas y niños, tenemos aquí el solo, solo, solo millo. Rico, rico, rico. Yo ya soy llenillo. Ya no puedo. Nada, vale. Nada más es una degustación de comida tradicional de la zona, de la montaña, donde está la almocía, el polvo. Esto es lo que explicaban mis hijos, esto era comida de campo antes, era la normal comida. Lo que pasa es que ahora son platos especiales que ya no se cocinan así, ¿no? Y nos contaba el señor que lleva 35 años haciendo cocina tradicional y esto es con pimienta natural. Alcachofas, espárragos trigueros. Y la patata no es hecha en romano. A ver. Jugosa. Hierba, hierba, hierba buena, hierba buena. Qué buena estás. ¿Yerba buena? Yerba buena. Son los postres ya. Esta es la altura del primer. Aquí tenemos ice cream de limón. Jugada de limón. Y aquí un gulán de chocolate. ¿Qué quieres? Agüita. Todo es natural, eh. Vamos a probar el de chocolate. El de Germán. A ver. Felicito. Calentito y muy bueno. A ver. Bueno. Ya hemos comido. Hemos tomado el café. Miren los cuadros. Están muy bonitos, la verdad. Preciosos. Chulos, eh. Bueno. Ahora ponemos el enlace aquí abajo de dónde está la obra. Los premios ser viajeros con una valenciana. Este restaurante está muy bien. Bueno. El precio, normal. Normal, normal. Muy normal. Nada del otro mundo, eh. Más o menos de 20 a 25 por cabeza sale. Pero date cuenta que también que es domingo. Y la verdad pues que es muy importante pues que comes con comida regional muy buena. Mira, aquí están los cuadros. La verdad que son preciosos. Ya hemos comido. Estamos aquí frente al ayuntamiento. o al ayuntamiento de Bolopo. Ahora vamos hacia allá. Hacia el castillo. Vamos a ver qué tal. ¿Qué tal chicos? ¿Ya comieron? No. Un centimo. Un centimo, vale. Pues un centimo por un millón de céntimos es mucho dinero. Esto es lo que yo voy a atropellar. ¿Qué tal? Oye, Samantha. Ahí sí va a caer en el traban, eh. Bueno. ¿Cómo lo querés? Polop de la Marina. Aquí está un... Una artesanía. Un... La verdad que un recuerdo de aquí de dónde estás en el pueblo. ¿Qué tal? A esto le llama... A esto le llamó, Gabriel Miró, el león dormido. Lo vemos ahora desde el castillo y van a saber por qué le decía el león dormido, ¿no? Bueno. Chicos, vamos a comprar agua. Yo quiero el castillo. Por eso, vamos para allá. Bueno, pues para el castillo y, por favor, ir hidratados para no tener problemas a la hora de subir, ¿no? ¿Te acuerdas? Al de... Al que vayamos desde arriba a una feria, ¿de acuerdo? Sí, el de... Ahí se lo acuerda. Al que mamá dijo, no voy a ir fuera de tu cuir. No le escapamos a mamá. Mira el león dormido, ahí está. ¿Lo ves? ¿Qué? Lo que decía Gabriel Miró, justo detrás de esto, está el león dormido. Lo veremos mucho mejor desde arriba. Bueno, ¿qué tal? ¿Estás cansadita? Sí. ¿Cansada de qué? ¿Descansar o cansada de caminar? Sí. No hemos caminado nada, ¿eh? Ya... Miren. Ella, ella, ella se esfuerza 10 minutos y piensa que ha caminado 10 días. ¿A que sí? No se ve. No se ve. No la ven en live. Bueno. Qué groseño. Presentamos a Mar Simson. ¡Hola chicos! ¡Hola! 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 ¿Qué tal? Ten cuidado que tenéis para delante. Hazte para atrás. Cuidado. ¡Hola Cristina! ¡Hola Cristina! Te vas a dar el castillo. ¿Estás lejos? Estás lejos. Tenga cuidado con los niños. Son un poco... Los niños no tienen noción. Entonces, mira Samantha, ¿ves al león dormido o no? No. El castillo de Polov y las Germanias. Ya lo veremos despacio. Acá, yo veo una persona con las piernas con las rodillas arriba. Yo veo una chica con el cabello para atrás mojado. Sí, yo veo como una tía. Con una tía ahí con un flequillo. A ver. A ver. Luego está luciendo el blanco en la cámara. En el sofá. A ver. Las ciudades de plástico. Bueno, aquí, aquí en realidad no hay nada, ¿no? Casi nada. Miren, aquí están los símbolos religiosos. Este es el símbolo de las siete calles porque Jolines también. Y haga aquí el diacrucis de forma más o menos real. ¡Vengan a ver las vistas por aquí, chicos! ¡Qué bonito! ¡Wow! Estoy volando, ando, ando, ando. Estoy volando con un palo de selfie. ¡Hermoso! ¡Qué! Tengan cuidado. ¡Qué bonito! Mira Germán, todo esto. ¡Cristina, mira, mira, por favor! Vario la pena, ¿no? Cabrearse, que no querían servir comida. Y al final nos siguieron como a reyes. Nos cobraron normalito. ¿Eso qué es? Y... Pues ponlo en el vapor, no tengo ni idea, ¿no? Tenía que ser el siguiente pueblo al pueblo. No está ni aquí, ni en ninguna parte de la tierra. Está en el corazón de todos nosotros. Igual que todas las personas que se han ido a la... Que hoy miró junto al enterrador Joaquín González. El tío Chimo Bun. Que inspira el personaje de Gásparo Torralba. Fotos de J. Guerrero Ruiz. Aquí está Ura de Inmiro. Este es el interior, la verdad, muy bonito. Muy tradicional. Están vacíos. Sepulcros. El panteón de la familia principal. O sea que no hay muertos, no hay cajones, no hay nadie. Bueno, aquí les vamos a dejar estas historias. Y nada, pues aquí no hay nada. Me imagino que los restos antiguos los trasladarían a otra parte. Porque aquí solamente quedó el recuerdo. Gabriel Miró nació en 1879 y murió en 1930. Aquí lo tenemos. Enseñando a sus hijos que estos son parte de la historia. Parte de cruces. Ya saben que los niños miren las cosas diferente, ¿no? Lo miran con otros ojos. No se va a despertar. El pecado está muerto. El pecado está muerto. Si un mayor hace eso, vale. Pero un niño... Gabriel Miró. Que en paz descanses. Muy bonito por todo. Así fuiste, Sigüenza, lentamente, recogiendo la belleza. Con tu carga, Polo te vio llegar y silencioso puso el huerto de cruces a tu paso. De cruces a tu paso, Joaquín León. O... Tu mesdol o Gabriel Miró. Tu mesdol. Es lo mismo que por arriba. Ah, sí, pero en Valencia. Sí. Bueno, adeo. Muchas gracias. Vámonos. Chicos. Cuidado, cuidado, cuidado. Porque quiero seguir. Vamos al castillo. Que se nos va a acabar la batería y la gente no va a ver el castillo, Artur. El castillo, ¿no? Nuestros fans se van a quedar sin ver el castillo. A mí me gusta el cementerio. A mí también. Muy bonito. Bueno. Seguimos. No. Sí. Si viene un zambio por milagros. Buenas tardes. Porque los muertos se comienzan. Son muy claros. Y allá al fondo está el mar mediterráneo. Mirándonos fijamente todos los anfibios que dicen, ay, humanos. No sabéis qué hay después de mil metros de profundidad. Ja, 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 ja. Es verdad, ¿eh? Esto sí que está bonito, ¿eh? Esto no se puede tocar porque está en restauración. ¿Qué tal, Samantha? ¿Cómo te pareció el paseo? Igual. Bueno, está siendo fresquito, ¿eh? Cristina, ¿qué te pareció el paseo? Cristina, Cristina. ¿Qué tal, Germán? ¿Te has desconectado un poquito o no? Te corre la idea también. ¿Te has desconectado? Sí, sí, sí. Es verdad que sí. Bueno, espero que les guste. Espero que aunque estén en la tele, aunque estén en el baño, aunque estén en el autobús, mirando todo esto, espero y aspiro, o esperamos, que les guste porque no estoy solo. Estamos aquí con toda la pandilla haciendo un viaje en una parte que al final nos fuimos al porque a Germán le gustó, pues, la historia de Gabriel Miró aquí en este pueblo, ya que fue un referente. Pues nos hemos quedado aquí. Vale, chicos, se acabó el vídeo. Nos devolvemos dentro de un rato para casa. Y nada, pues, cuidado de octalco. Bueno, gracias por todo, chicos. Samantha, dile hasta luego a todos los suscriptores, a todos los fans del canal. No, 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 no. Que poco a poco iremos sacando más camisetas de fans de Inmóvilis. Yo quiero una. Yo también. Bueno, ya, ya. Bueno, y Cristina también tendrá su camiseta de fans de Inmóvilis. Gracias, Cristina, por haber venido, eh. Sí, sí, muchas gracias. Gracias a todo el equipo canino que lo trajo. Y aquí este señor que está muy, muy grande. Gracias a los paseos y los días que están en ninguna parte. Los llamamos así desde que, desde que nacieron. Nunca, nunca sabemos a dónde vamos a ir. Nunca hacemos planes. Siempre terminamos en lugares mágicos. Y bonitos. Sí, y bonitos. Con buena comida. Porque ese es el objetivo. No venir a comer comida de la zona. No comer la burguesa. Es lo que pasa. Bueno, cuidado, Artur, que esto está muy alto. Bueno, chicos, los queremos. Hasta luego, Colombia. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, Ecuador. Hasta la próxima. Como dice Artur. Gracias, hermano, por acompañarnos. Nada, gracias a ti, Jimmy. Por todo. Y nada, dentro de poco vamos a ver el coche de automóvil. Y ya con las pegatinas. Hoy comenzaron a cortarlas y a instalarlas. Y vamos a ver si está en secreto. Bueno. Y nos vemos. Gracias por todo. ¿Cuál es el teléfono? 697. 522160. 522160. Estamos en www.inmóvilis.es. Recuerden que las ofertas primero salen en la web y después en YouTube. Y estamos también en Instagram. Estamos en Tik Tok, Tik Tok, Tik Tok. También estamos en YouTube, que es lo más importante. Y Twitter. En Facebook. En Twitter sí estamos, pero no estamos. O sea que... Bueno, respetemos canales. Estamos en Avila Baizanave, número 3, planta 1, en Alicante. Estamos en la calle República Argentina, número 27, oficina 8, planta 1. Y estamos en Colombia, en el Parque de las Llantas, con nuestro compañero Esteban Guevara, el gerente, que lleva obra nueva y reformas. Hasta la próxima. Bueno, nada chicos. Chao. Gracias por todo y... Hasta luego. Adiós, callejeros. Inmóvilis Viajeros. Adiós. Inmóvilis Viajeros. Adiós. 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 ¿Qué quieres comer, Eric?